¿Y en qué ciudad están en este momento? En Valdivia, al sur de Chile. Yo he estado en Valdivia. ¿Ha estado en Valdivia? En Valdivia no, he estado en Santiago, he estado en el cajón del Maipú, he estado en la Casa del Poeta. Ah, en Isla Negra. La que esté en la Loma, allá al frente del puerto. Sí, sí, en Isla Negra se llamas. Ah, qué bien. Bueno, ojalá, Valdivia es un lugar muy bonito, después lo puede buscar en Google. Pero un lugar de Chile que está muy cerca al mar, fue un lugar de fortaleza española del siglo XVI. Ahí están los castillos prácticamente intactos. Se parecen mucho a las fortificaciones porque de Colombia, en... Cartagena. Cartagena de Indias, justamente. Sí. Y porque son los mismos periodos. Listo. Tenía muy buenos ingenieros esos españoles. Esos castillos son muy bien hechos. Así es. Y la algamasa que usaban, lo usaban con mucho huevo. Lo ocupaban para pegar y dejar prácticamente como un cemento. Exacto. Eso ha resistido años. Temblores, terremotos, ha resistido eso. Imagínate que acá, en 1960, tuvimos el terremoto más grande de la historia contemporánea. Los sismógrafos rompieron a los 9,5 grados de Richter. Y el castillo aguantó. El castillo está como... Como roble. Bueno, ¿y dónde vive tu hija? Mi hija vive con nosotros acá en la misma casa, en Valdivia. Mi hijo también. Ah, pues que como ella dijo que te iba a pasar el link, que te iba a pasar los archivos... Yo pensé que estaban en ciudades distintas. No, nosotros ahora aprovechamos de venir este fin de semana porque tenemos cumpleaños de mi hijo. Así que ahora estamos regaloneándolo. Por eso, ¿vinieron de dónde? ¿Aprovechamos para venir de dónde? Ah, de Castro. Más al sur, una isla preciosa también. Ah, ahora sí. Ahora sí ya entendí. Sí, donde nació mi padre ahí. De ahí es nativo él. Listo. Pero has estado en Santiago, en la Costanera, en el centro comercial. El Costanera Center. Costanera Center. Sí, muchas veces. Sí. Es bonito, bonito. He estado ahí. Es muy lindo. Ojalá que el aire de a poco se vaya limpiando con la incorporación de nuevas tecnologías nomás. Pero bueno, ahí... Es difícil porque recuerda que ahí no soplan vientos prácticamente. Sí. Es muy poquito el viento, entonces la contaminación se queda en Santiago. Sí. Y se nota la nube gris sobre. Sí. Lo que tú dices, hay que buscar es concientizar a la gente, reducir las emisiones de los autos, chimeneas, en fin, todo lo que produzca contaminación. Hay que reducirlo. Así es. Pero cada vez más gente llega a las grandes ciudades en busca de trabajo. Hay mucha migración rural. Sí. En busca de mejores condiciones. Aunque Chile, en la parte rural, está bastante bien. Hay lugares, obviamente, más menoscabados, digamos, tanto culturalmente como económicamente. Pero falta todavía mucha inversión estatal ahí. ¿Ya has ido al cajón del Maipú a comer congrio o no? No, eso sí que no he ido. Al cajón del Maipú no he podido ir. He ido a Viña. Ahora estuvimos en el norte de Chile, ahí en Iquique. No sé si ha podido ir. A Iquique no. Ya. Es que Chile es muy largo. Chile es muy grande. Que tiene todos los climas que tú quieres. Está en el norte de Iquique, en Antofagasta, hasta el desierto de Atacama, el más seco del mundo. Que tiene unos paisajes lunares. De hecho, la NASA hace los ensayos ahí de los robots que va a enviar a la luna y ahora a Marte. Y de noche se ve las estrellas muy bonitas. Sí, justamente. Y en el sur están los lagos, glaciares, termas. Hasta la punta arena que es prácticamente nieve. Bueno, entonces ya tienes lo que vas a leer. Sí. Ah, bueno, entonces voy a comenzar. Ya estoy grabando. Porque tú quedas con la película tan pronto terminemos. Ah, ya. Perfecto. Hoy es viernes 13 de agosto del año 2021. Estamos con Pedro Velázquez R. ¿Edad? 56. Velázquez Rojas. ¿A qué te dedicas? Yo soy profesor y ahora director de escuela. ¿Profesor de qué materia? De enseñanza general básica. Y ahora estoy en la parte gestión, de gestión escolar. ¿Qué paisaje te gusta? El mar. Playa, mar. Lo tengo en el ADN. Es que el mar es muy bonito. Siempre y cuando no lo molestemos. Porque cuando ocurre un tsunami, ¿cómo destruye? Así es. Y también he estado tres veces a punto de morir en el mar. Porque yo soy buzo deportivo. Hago buceo. Y desde que aprendí buceando, he estado tres veces seriamente a punto de morir. ¿Te ha arrastrado alguna corriente y has salido y no has visto el barco? ¿Qué pasó? Claro, me ha golpeado las olas. Fuertemente me hicieron chocar contra los fondos. Y el universo me salvó porque le pedí, porque tenía en ese tiempo, sobre todo la última vez que fue la más seria, tenía los niños chicos, cuatro o cinco años más o menos cada uno. Se llevan un año y medio de diferencia. Y en el momento ya casi de expirar, le pedí al universo, a Dios, que me diera la fuerza para sortear esas olas y al último minuto puedo hacerlo. Traspasé esa ola y alcancé a recuperarme físicamente. Y estuve flotando detrás del rompe ola como diez minutos, pero el corazón lo tenía aquí. Sí, el susto. Sí, el traje, con el traje buceo que aprieta más encima, parecía que se iba a salir literalmente el corazón. Entonces vas a tener que dejar el buceo por ahora. Sí, solamente recreativo. No, pero los nietos tienen que conocer al abuelo. Por ahora no más buceo. Ya. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Pedro José, que falleció en 2012. Entonces, Pedro José, para distinguirlo de ti. Sí. ¿Tu mamá? Raquel Rojas Escobar. Ella está viva, con 88 años y está muy bien de salud. Adiós, gracias. Listo, ¿y tú vives con quién? Con mi esposa Gabriela, Raquel Díaz, que va a tomar el curso con usted en octubre. Y ella fue la que empezó a ver los videos. Y a nombre de mi hijo hizo un contacto, nos mostró, mire don Aurelio lo que hace, etc. Súper interesante. Después mi señora comenzó a investigar y le interesa mucho esto. Ella tiene contacto extraterrestre y sueños premonitorios, pero es espectacular su experiencia, digamos. Ahora la está entendiendo, pero antes fue muy aterradora. Ahí está en el libro. Sí, sí, lo imprimió y lo está leyendo todo como una hormiguita, porque ella es muy lectora y como un ratoncito de biblioteca. Ah, bueno. Listo. ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy? Mira, me gustaría varias cosas. Primero, recuperar mi salud, porque he pasado por momentos de estrés bastante fuertes. De hecho, hace como ocho años atrás, tuve una desmielinización causada por estrés. Dolores lumbares también, que van en mejoría en las vértebras lumbares. Gracias a Dios, don Aurelio, siempre me he topado con, a ver, dos sanadores que me han ayudado en los momentos más críticos. Me han ayudado con mi salud. Uno fue, el primero, fue don Temístocles Licandeo, que era un naturópata, lamentablemente falleció. Y él me ayudó a recuperar toda mi fortaleza en el área lumbar y con hierbas, etc. Y ahora último, hace dos años, encontramos un sanador chino, de origen chino, que también ha ayudado mucho también con el tema emocional. Y ha sido, he recuperado poco a poco la salud y ahora me siento con mucho más energía. Listo. Siguiente. Bueno, eso, el tema de las varices también, en ambas piernas. Se me detectó hace un mes atrás, diabetes tipo 2. Lo que me produjo una disminución de la vista a larga distancia y corta también. Espera un momento. ¿Tienes los exámenes de las varices o radiografías? ¿Algo que te han hecho de las varices o exámenes? No, eso no me lo he tratado. Solamente se ven las venas gruesas, maricosas. Porque mi hijo es cirujano vascular, especializado en vascular. Entonces se los iba a mostrar a mi hijo a ver qué decía. Ah, ya, bueno. En otra oportunidad me voy a tratar eso. Sí, cuando tengas algún examen me lo mandas. Yo lo muestro a mi hijo. Ah, ya, qué bien. Gracias. Bueno, y toda la parte de la cara, en esta parte de aquí, después de que tuve este tema de la diabetes, que me descompensó. Ah, un platico. Me faltó escribir la diabetes. Diabetes. Tipo 2. Tipo 2. Ahora sí lo de la cara. Claro. Entonces me produjo en ese tiempo toda esta parte aquí de la orilla, rojo, la frente también, y aquí la otra orilla. Y le he puesto crema hidratal. Eso. ¿Qué crema le has puesto? Espera un momento y yo traigo. Espera un momento. La crema ni ve. Esa es famosa en todo el mundo. Ya. Ya. Ah, mira. Hidratante. Con razón tiene la piel, pero impecable usted, po. Ya. Si usted viera, qué maravilla. A mí también se me resecaba la piel aquí y aquí. Ya. Todos los días, todos los días por la mañana, le he hecho crema ni vea. Oiga, y noté la mejora, pero muchísimo. ¿Has ensayado con ni vea o no? No, he ensayado con todo lo que los dermatólogos me han indicado, lo que han indicado mi señora, mi hija y todo, y ha disminuido. Pero voy a probar con su... Espera un momento, espera un momento. Esto es una caja Pandora, don Aurelio, ahí tiene de todo. Como el maletín de los doctores antiguos, tener hasta serrucho. Espérenme, pongo los audífonos. Los dermatólogos a mitad me mandaron cremas. Se las muestro, pero voy a enderezar aquí para que puedas leer. ¿Ya? Mire. Ah, ya. Rosicar, rosicar, sí. Listo. Mire más. Eucerina, esa típica, sí. Reparación. Y ninguna de esas les dio resultado. Esta es la mejor. Esa es la mejor, ya. Vea. Mañana mismo voy a comprarla. Está casi nuevo. Ya. Está casi nuevo. En cambio, mire este cómo está. Sí, sí, en realidad, lo más simple, generalmente, es lo más adecuado. Busquen internet para que vean. Esto es alemán. Pero lo venden en todo el mundo, pero es alemán. Y hasta tus abuelos usaban esto. Busquen internet. Sí, no, sí, yo me recuerdo. Me recuerdo eso. Y tenían razón, porque yo doy fe. Ve, aquí te muestro las dos cosas. Lo recetado por los dermatólogos. Y lo que me dio un amigo en Barcelona, España. Este lo traje de Barcelona. Me lo dio allá mi colega. Me auguro, ¿no he echado esto? Yo también me lo he hecho. Y me lo regaló. Mira, y anda su piel impecable, ¿eh? Está brillosita y todo. Es que se nota el cambio. Bien, buen dato. Bueno, ahora sí, Giroina. Bueno, ya hablamos de cremas. Siguiente. Bueno, en ese momento, en esa crisis que me dio, porque fue una hiperglicemia, que me dio, marqué 422 de glicemia, que es bastante alto. Estamos hablando que el rango normal, creo que está entre 70 y 110. Yo marqué 422. Sí, mucho, mucho. Casi que coma diabético. Casi. Así es. Sí. Sí. Así que, bueno, eso preocupó, obviamente, a nuestra familia, porque entre nosotros somos muy unidos. Nos queremos mucho y siempre hemos estado muy aglutinados. Mira, espere, 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 espere. Usted habla muy rápido y los colombianos mostramos muy despacio. Ok. Espere que ya le voy a explicar. Estas lo voy a enderezar. Ya. Estas son barras de chocolate. Bianchi, ya. Mi compañía. Wow. Caramelo. Ya. Pero ya le explico. He visto sanar como tres personas de diabetes. Ya. Una llamada Judy, nombre real. Yo he contado el caso en las conferencias, en algunas. Ya. Tenía diabetes. Ya sí. Le había dado incluso coma diabético. Se le había pasado 400. Wow. Y, para resumir el cuento, sanó las emociones que estaban causando eso. Sí. Y, su maestro espiritual, eso fue en mi oficina donde teníamos importaciones y ventas de computadores. Porque mi trabajo no es la psicología, yo no soy psicólogo. Yo soy electrónico de computadores. Estábamos esa noche, un ingeniero electrónico muy amigo mío, el vigilante de mi empresa, el celador que llamamos aquí, el Watchman. Sí, sí. Y yo atendí en mi empresa de computadores de electrónica. Y Carlos Ernesto me estaba acompañando, me fue a saludar, pero él no sabía que yo hacía hipnosis. Me fue a saludar por la parte de la electrónica, porque Carlos Ernesto es ingeniero electrónico. Y el hecho es que se dio esta hipnosis de esta joven, que fue muy largo. Eso yo pienso que pasó de tres horas, pero te la resumo. Se presentó su maestro espiritual en la sesión. Hermoso. Y aceptó que Judy sanara de la diabetes. Ya. Y yo le dije, maestro, ¿qué necesito hacer? Y él me dijo, trae un vaso con agua. Y yo que soy ateo y soy muy incrédulo, le dije, maestro, pero un vaso con agua. Dijo, sí, trae un vaso con agua. Y yo volví a insistir, que un agua para una diabetes. Y el maestro, pero es que es diabetes. Trae un vaso con agua, ya me habló más seco. Y cuando ya notó que yo iba como a insistir por tercera vez, ahí sí, como decimos aquí en Colombia, me la mochó. Aurelio, si te dijera la transformación que va a haber en el agua, no me lo entenderías. Trae el agua. Entonces le dije a Roberto, el vigilante de mi empresa, trae un vaso con agua. Y Roberto la trajo. Maestro, ¿qué hago con el agua? Me colócale a un lado. Y seguimos con la sesión de hipnosis. Cuando termines, busca que ella se tome el agua, porque no le gusta tomar agua. Nunca bebe agua. Pero busca que se tome el agua. Terminamos y Roberto, el vigilante, señorita, señorita, tomes esta agua. No, no quiero, a mí no me gusta. Ya fue Carlos Ernesto el que le insistió, mi amigo. No, pero resulta que era la una de la madrugada. Esa sesión fue larguísima de lo superinteresante que estuvo. Era la una de la madrugada. Cuando ella vio el reloj, yo me tengo que ir ya, yo me tengo que ir ya. Un joven pobre, humilde, yo me tengo que ir ya. Oh, espere Judy que la vamos a llevar a su casa. Carlos Ernesto y yo la vamos a llevar. Pero tómese el agua y la llevamos. A regañadientes se la tomó. Aurelio, ¿y qué pasó con ella? Se lo resumo porque la historia es mucho más larga. Sano de la diabetes. Completamente. El examen, creo que marcó 115. Después de que venía marcando 400. Y llegó al punto de volver a comer cosas dulces. Arequipes que llamamos aquí. Como si nada. Bueno, caso 1. Voy con el caso 2. A mí me fascina esto. Aquí lo llamamos chocolatinas. O barras de chocolate. Y esta con maní, con maní me fascina. Pero hace como 10 años, calculo yo, yo vendiendo mis libros, porque yo imprimo libros, yo escribo libros, te muestro. Lo voy a volver a enderezar. Este es uno de mis libros. Ya. Inglés, español. Este es otro de mis libros. Y aparte, tienes que preparar mi computadora. Ya. Electrónica. Wow. En fin, ¿para qué lo saco? Son como 40 libros. Sí, se le evita su video. Y yo mismo los vendía. Yo iba a la librería de aquí de Medellín. Pues despachaba para otras ciudades, pero la librería de aquí de Medellín. Yo las atendía porque me gustaba conversar con los dueños de las librerías. Y cómo iba la cosa y demás. Entonces había que ir, llevar libros. Luego, al mes, ir y hacer lo que llaman un corte. Contar cuántos habían vendido. Para luego hacer la factura. Y yo, en fin, eso es todo un proceso. Que se pierde mucho tiempo. Pero yo estacionaba el carro, mi auto, en un estacionamiento. Ahí lo dejaba. Y luego me iba caminando con los libros a las distintas librerías del centro de la ciudad. Caminando. Pero mientras caminaba, yo me iba saboreando una barra de chocolate. Pero no esta. Esta es pequeña. Hay una que llaman Jumbo. Grande. XL. Sí. Yo me iba saboreando esa. Y luego a la avenida. Así, ya se me ha acabado. Compraba otra. Ya de regreso para el auto. Entonces. Hace como 10 años. Yo me acordé de una persona que tenía diabetes. Conocida. Y le dije a los maestros. Porque yo a Dios no. Yo soy ateo. Pero los maestros sí como que he tenido experiencias bonitas. Le dije, maestros. Les ofrezco que nunca más en mi vida. Me vuelva a comer una barra de chocolate. Y la ofrezco por esta persona. O sea, yo no hago promesas condicionadas. Yo no digo, si se sana, no vuelvo a comer chocolate. No. Yo no pongo condición a los maestros. Yo digo, lo hago por esta persona. Si lo dan, si lo conceden bien. Y si no, yo ya lo prometí. Y lo cumplo. Y eso hace como 10 años. Nunca más me he vuelto a comer una barra de chocolate. Aurelio, entonces esas que tienen la mano son para qué. Para regalar. Yo las llevo en el auto. Y en los semáforos. A veces me piden. Y en vez de dar dinero. Yo saco la barra de chocolate y se la doy. Por eso las tengo así por cantidad, por cajas. Pero John, esta barra de chocolate, no sé a qué sabe. Esta es de otra marca. De las que yo comía. No sé a qué sabe. Qué fuerza de voluntad. Y la persona sanó de la diabetes. Sí, la activación de los maestros. Conclusión, influyen muchas cosas. El karma. ¿Qué estoy aprendiendo con eso? ¿Qué debe aprender mi familia? ¿Qué estoy aceptando? En fin, son muchos los factores. La enfermedad como camino. La enfermedad como enseñanza. Así es, John. Entiendo que justamente estas señales que da el cuerpo. Para sanar y cambiar la forma de vida. La enfermedad como alimentación. Son señales. Que uno tiene que estar atento como para decir. Bueno, mi cuerpo. Que esta funda que nosotros tenemos en esta vida. ¿No es cierto? Necesita también mantención. Y le podían toda la noche quedarme hablando contándole casos. Le garantizo que se nos acaba la noche y no he terminado. Sí, le creo. Le creo, absolutamente. Algunas están en las conferencias que tengo en YouTube. Otras en los cursos cuento alguna. Pero en el libro también tengo. Bueno, sigamos. Llavetes tipo 2. ¿Qué más? Bueno, también me detectaron, bueno, se los tenía hace tiempo, en la cándida, es que una levadura, un hongo, en la mucosa de la garganta. Espere que lo voy a mostrar. ¿Va a buscar a su arsenal secreto otra vez? Sí, para mostrar. Trae de todo. Voy a interesar la imagen. Te pongo al corriente. Yo no me enfermo de nada. Mis hijos son médicos. Mis dos hijos son médicos. Mi hija es veterinaria. Y mi nuera es médica. O sea, que tengo aquí cuatro personas de la salud. Y están pendientes de mí. Yo le digo, no es que me puedo enfermar. Yo tengo pacientes todo el año. Tengo viajes. Yo no me puedo enfermar. Yo le metí aquí a mi cabeza. No me puedo enfermar. Pero estuve en México dictando un curso hace mes y medio. Y estuve en Estados Unidos, en Orlando. Y de México, casualmente, como tres días antes de venirme, me da una gripa. Como tres días. Y yo haciendo fuerza. Donde en ese avión a mí me por toser. Donde ese avión a mí... Abren la puerta del avión a 11.000 metros de altura y me tiran. Y yo miro para abajo de un vaso tan alto, Dios mío. Si me tiran de aquí a esta altura, yo me mato. Claro, piensan que tengo COVID. Y entonces yo en México hice fuerza, fuerza, fuerza. Que no me fuera a dar eso en el avión. Pues llegué aquí a Medellín. Y lógico, mis hijos preocupados. Lo primero, el examen de COVID. Salió negativo. Lo segundo, mi hija. Que tiene que ir del médico. Que tiene que ir del médico. Y... Casualmente, el novio de mi hija es del grupo de hipnosis de Luis Carlos Barboto. Otro colega mío. Y allí, en ese grupo, tenemos un médico. Que es de inmunólogo. Calisto. Y entonces, ya le conseguimos cita con Calisto. Llámelo. Entonces, ya me a Calisto, que es amigo mío, del grupo de hipnosis, asignosis también. Le, Calisto, tengo esta gripa y una flema. Pero la flema la tenía años. Años. Yo ya me he acostumbrado a la bendita flema. Todos los días. Claro. Yo pienso que era esa bacteria, esa levadura que tú dices. Y entonces, voy desde Calisto y me dice, Aurelio, ¿usted cuándo se hizo el último examen? ¿Examen? ¿Para qué? Si es que ya no lo puede enfermar. No. Te va a mandar examen de todo. De todo. Vea que no le miento. Calisto Herrera. Médico inmunólogo. Aquí lo pongo. Calisto Herrera, médico inmunólogo. Universidad de Antioquia. Me manda todos estos exámenes que estás viendo aquí. ¿Cómo es la cosa aquí? Claro. Pero eso es parte de los exámenes. Vámonos con la hoja número dos. Radiografías. No, es que le tenemos que hacer un examen bien completo. Voy con la hoja tres. A ver, la hoja tres. Está pegada. Bueno. No, esta no es mía. Esta sí. Otra. Fórmulas. Oh. Ya con base a los exámenes. Listo. Y más hojas aquí. De todo. Y me manda la famosa cosita para la flema. Para lo de la garganta. Porque yo era como con esa cosa en la garganta. Pero ya me he acostumbrado. Yo pensé que eso era normal. Te lo muestro. Sin bicort. Sin bicort. Aurelio. ¿Y qué tienes que hacer con eso? Te lo muestro. Es un inhalador. Tiene que ver con aspectos asmáticos. Y entonces yo tengo que exhalar el aire. Darle la vuelta a esta cosita roja y aspirar. ¿No tiene corticoide eso? A ver ya. A ver qué tiene esto. Ah, lo busca en internet. ¿Qué tiene? Ya. Anota por ahí cómo se llama. Después la grabación lo saco. Sí. Oiga, qué maravilla. Dos veces al día. Una por la mañana, otra por la noche. Que se ha entendido. Ya. La flema desapareció. Pero desapareció total. Lo que me dice un Aurelio. Mi madre también tiene ese tema, ese carraspeo permanente. Así permanentemente. Yo también lo tengo. Ya. Perfecto. En algunos videos de los antes de ahorita se nota eso. Pero yo para disimular apago el micrófono. Un ejemplo. Yo tengo aquí un botoncito. Estoy hablando. Está hablando. Un del botón. Está hablando. Ya no me escucha. Ahora un del botón y ya se me escucha. Cuando yo en los videos siento que me va a dar esa carrasperita. Entonces yo, pum, rapidito apago el botón. Ya. Ah, perfecto. Pero ya no he tenido que hacerlo porque... Ah, ya. Bueno, seguimos. Seguimos. Esto es reciente. Sí. Y lo vi ahí. Bueno, seguimos. Bueno, yo hasta más o menos los 45 años, don Aurelio, me comía, me mordía las uñas o nicofagia. Ya no. No, salvo cuando estoy muy estresado, por ejemplo. Y le voy a contar dentro de esta semana que, a ver, mi sensación que dentro de esta semana, la medida que íbamos acercándonos a esta sesión, que yo tengo mucha fe. Y yo creo que, no creo, sino que va a ser así, va a ser muy sanador para mí. Pero también sentía una energía dentro de mí que se revelaba hacer esto. Y mi reacción física fue morderme las uñas otra vez. Y los dos dedos pulgares. Cosa que yo no lo hacía hace como 4 o 5 años. Listo. Entonces, ah, y lo otro también, como con esta situación de la diabetes, y estaba antes, como dos años atrás también, las uñas, los pies, sobre todo el dedito más gordo, el izquierdo, tiene una, son hongos, porque le he mandado a hacer distintos exámenes. Y no es hongo, no es líquen, no es nada, pero no deja crecer las uñas. Y las otras también se están al lado, y las del otro pie, obviamente se están contagiando con lo mismo. ¿Y entre los dedos no te daban nada? ¿Del pie? No, no hay. ¿O entre los dedos no? No, no hay, ¿cómo se llama esto? Los típicos hongos de pie, sino que es la uña específica. Y una cosa, me encontré la otra vez una machi. El machi se refiere acá a una curandera indígena. En esta zona sur, donde está concentrado mayormente la población indígena, me dijo que me habían hecho por envidia lo que se llama un mal. Ya, entendí. Una curandera dice que me hicieron un mal. Sí, y otras personas también lo han dicho que se manejan en este tema. Porque, como se llama, hay mucha envidia alrededor porque siempre con nuestra familia hemos salido adelante, trabajadores, honestos, muy esforzados. Hemos forjado con nuestro hijo una familia muy hermosa. Y lo que hemos logrado materialmente también ha sido con mucho esfuerzo. Y lo disfrutamos, disfrutamos la vida, digamos, sin excesos, pero nos da gusto vivir como vivimos. Sí, estas curanderas saben muchas cosas. Yo tenía bursitis, me dio bursitis aquí. Estoy inflamado. Bursitis. ¿Ya te dije que mis hijos son médicos? No. Pues esta chilena, ¿por qué chilena? Me dio. Ya. Me dijo, Aurelio, te voy a dar el remedio para eso. ¿Y cuál es el remedio? No, es muy caro el remedio, muy caro. No, no importa, no importa. Si eso se me quita, no importa que sea caro. ¿En qué consiste? En ayunas, cuando se levante en ayunas, su saliva, échese saliva ahí. ¿Ya? No más, en ayunas su saliva. Oiga, magia. A los poquitos días eso desapareció y nunca más me volvía a dar. ¿De dónde sacan estas curanderas? Esa sabiduría ancestral no sé. Pero a quién se le ocurrió echarse saliva. Claro. Ese era lo caro del remedio. Yo le comento, yo le comento, don Aurelio, que el primer sanador que me encontré acá, que es justamente de origen nativo, cuando yo llegué muy mal, con un dolor lumbar que yo preferiría quedarme en la cama que moverme antes de ir al baño. Después de ver todos los médicos, todos los exámenes habido por haber y lo único que terminaba es darme antiinflamatorio, analgésico y nunca restablecía mi salud en ese tiempo. Y cuando llegué, esta persona me dijo, póngase de pie, me puso las dos manos por adelante, a unos 20 centímetros del cuerpo, por atrás, y me dijo, ya, usted no tiene nada en su columna. No le dije, discúlpeme, pero lo difiero, aquí tengo el examen, ¿no es cierto?, que tengo un 0,3 entre vértebras y eso produce el pinzamiento y toda la explicación. Toda la cuestión técnica. Ya, me dijo, lo que usted tiene que, acá detrás, debajo del homóplato, tiene un nudo de nervio por estrés. Y yo le voy a hacer un masaje. Y llega esta persona, tenía estos besos de gente de campo, de trabajo, ¿no? Pero muy puntudo, eso me acuerdo clarito, muy puntudo, porque me tomó con sus dos garras, para mí eran garras, y me hizo masaje en el músculo, pero parece que me hubiera penetrado así la carne, y tomó el músculo y me lo empezó a mover, a mover, a masajear, y yo terminé en 90 grados llorando. Pero fíjese que terminó la sesión, me dijo, aquí yo le receto unas hierbas, tómela por tres meses, después me viene a ver. A la semana, don Aurelio andaba haciendo deporte. Sí, te lo creo porque lo he visto. Impresionante. Llegué a la casa a las 5 de la tarde, y dormí hasta el otro día, hasta las 12. No supe nada, me hubieran sacado la cama, me hubieran cambiado lugar, no hubiera sabido nada. Y ahora estoy recuperando mi salud también con este, ¿cómo se llama?, este señor de origen chino, que me está ayudando con bioenergía. Listo. Siguiente. Bueno, en esto, este médico amigo ya, que hemos ido varias veces, encontró que el hígado está inflamado, el vaso, el colon. Yo fui operado a la vesícula hace como 20 años. Se me estirpó la vesícula, y posteriormente del colédoco, porque se produjo una piedra y se produjo una obstrucción. También ahora, por ejemplo... Espere, 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 que usted mencionó piedra. Sí. Y tengo que mencionar otro caso. Ya. De Ecuador vino ya a Medellín, enviada por la comunidad, la que aquí llamamos superiora de las Teresitas Misioneras. Son monjas que tienen colegio, pero que su función es más misionera, y se llaman Teresitas Misioneras. Sí, la ubico. Y esta monja es colombiana. Yo no sé si ya murió, porque ya debe tener sus años. Pero estaba de superior en Ecuador. Y le dio cáncer. En la garganta, cáncer. Le examinaron los médicos en Ecuador. Dijo, lo mejor es ya que se vaya para su casa, para que esté ya en los últimos días. Y ella se vino de Ecuador. Y le contaron que en Pereira había un sanador que yo conocí, lo conocí, que ya no vive, se murió. Traja con plantas y eso. Le dijo, hermanita, yo le curvo eso en mi hospital. No era médico, era sanador. Pero ya había mostrado tantos resultados que hasta políticos venían a Pereira. No estaba en Medellín, estaba en Pereira. La monja de Medellín. Estaba en Pereira. Le dijo, hermanita, yo la atiendo unos días en mi hospital. Y yo le quito ese cáncer. Y ya ella, del ahogado el sombrero, ya con cáncer diagnosticado que se va a morir, pues se fue para Pereira y se hospitalizó allá. Le sanó el cáncer. Completamente. Entonces, se vino para acá, ya para Medellín, ya se completamente sanada. Como superiora de la casa que estas monjas tienen para las viejitas que ya están jubiladas, pensionadas, de la comunidad. Y ella vino... La casa de reposo. Eso, la casa de reposo. Ya vino como superior a la casa de reposo en una zona aquí campestre bonita. Y, como ya vino con el tema de que con los remedios naturales se pueden sanar cáncer y otras cosas, conoció a un sacerdote que venía de la selva, de trabajos en la selva, y traía un librito de un sacerdote español que ya había muerto hace mucho tiempo. Y ese librito tenía una recopilación de los remedios naturales y se lo regaló a esta monja. Entonces, esta monja empieza a atender pacientes ahí en la casa de reposo. Oiga, era la fila. La fila porque los resultados eran a la vista. Entonces, la comunidad le jaló las orejas. Y yo... Madre, porque a la superiora le dicen madre. Madre, decídase. O se dedica a esto, a atender lo que está haciendo, o se dedica a atender sus pacientes. Pero decídase. Ella cerró los ojos y dejó a atender pacientes. Eso es. Entonces, la mandaron como directora de una casa para sacerdotes ya viejitos, ya pensionados, pero ya sacerdotes. Aquí, muy cerca donde yo estoy. Y eso fue lo último que supe de esta madre. Pero, ¿a dónde va el cuento? Carlos Ernesto Robledo, el que yo te dije ahora, que me acompañó cuando el caso de la diabetes, sufría de las piedras. Cálculos. Pero sufría. O sea, que lo tiraban a la cama y era de cirugía. Y ya estaba en ese punto. Que ya iba para cirugía. Y yo lo había llevado donde esta monja, ya la conocía, éramos ya con amigos. Y Carlos Ernesto le dijo a la monja hermana, tengo este problema. Y le digo, te voy a dar el remedio. Sal de Inglaterra. Sal de Inglaterra. Y prepara una copita de sal en un litro de agua. Lo revuelves y todos los días te tomas una copita de esa solución. Oiga, se disolvieron los cálculos. Completamente se escapó de la cirugía. Y nunca más le volvieron a dar las piedritas. Escucha, no supe eso. O si no hubiera viajado incluso hasta allá. Pues ahí te cuento el caso. Para que lo sepas a Alexson. Ya te expliqué cómo. Nunca más le volvieron a dar las piedritas. Bueno, siguiente. Bueno, respecto al cuerpo físico, digamos, las rodillas, siempre el asiento del A en los tobillos. Al respirar por la boca, siento que tengo que respirar por la boca porque siento que mi nariz no ingresa a la cantidad de aire. Generalmente se me forma mucosidad. Y se me traduce en ronquido porque no tengo oxígeno. Suficiente, creo yo. Pero es eso. Y respecto al tema emocional, siempre he tenido miedo de que dañen a mi familia. Y también la relación con el dinero. A que me falte dinero. Yo he formado sociedades comerciales con socios que me han traicionado. Por dinero, por poder. ¿Y cómo se llama esto? Eso ha sido como permanente. O sea, tres sociedades, prácticamente. También tengo una... Apenas voy, he formado tres sociedades. Sí, perdón. Tres sociedades. Y los socios me han traicionado. Por dinero, por quedarse con el dinero, por el poder. A mí, en realidad, la última sociedad que formé y la cual todavía soy parte, no tan activa, es una sociedad educacional que tiene un colegio. Listo. Listo. Y la última experiencia, digamos. Listo, ¿qué más? También, dentro de la parte emocional, permanentemente siento una sensación de abandono, de amor no recibido, sobre todo ansiedad y nerviosismo. Y también, debo reconocer que, obviamente, tengo un resentimiento por la traición en los negocios. Porque, desde mi punto de vista, trabajo mucho, logro crear cosas nuevas, interesantes, para ayudar a los demás. Y también recibir un beneficio material. Pero el bien moral está siempre por encima. Y cuando no se produce esto, y veo que la gente se va por la codicia, se produce esa estructura. ¿Qué más? Siento que el universo nos protege a nosotros, a nuestras familias. Porque cada vez que nos hacen algo externo, por ejemplo, el último caso de esta sociedad, en la cual yo me retiré, tuve que buscar trabajo por fuera, logré encontrarlo y me acompañó mi señora en otra región de Chile. Y eso es muy difícil, porque los dos logremos estar en la misma ciudad, en el mismo lugar, digamos. Y nuestros hijos están subiendo permanentemente como la espuma, porque son muy... No es lo que diga yo, pero son como buen papá. Pero son muy bien educados y tienen buenos valores. ¿Y qué están estudiando? Mi hija, ella es profesora de Historia. Le encanta su profesión. Mi hijo, ahora hace como seis meses, se tituló en Derecho, licenciado en Ciencias Jurídicas. Y justo le pilló la pandemia por el tema del trabajo, no... Me ha estado ayudando con el tema societario, asesorando y todo. Y es lo que desea ahora es encontrar un trabajo. ¿Cómo llamas tu hija? Mi hija, Gabriela, Andrea. Listo. Yo siento con ella una conexión muy fuerte y es bíproca. Es como si hubiésemos estado mucho tiempo juntos. Listo, ¿qué más vas a cambiar o retirar? A ver... Me gustaría tener el don o desarrollar la habilidad de ayudar a la gente. ¿Le parece un poquito preparando a los jóvenes del futuro chileno? ¿Le parece un poquito preparando a la juventud? Sí, es que eso me apasiona, me encanta. Ahora estoy en un liceo, por ejemplo, en el sur de Chile, con niños vulnerables económicamente. Y estamos formando un equipo para crear nuevas oportunidades laborales para ellos. Justamente en la parte de conectividad de redes, en la parte informática. Entonces va a ser un... ¿Qué más quiere? Sí. Porque a mí siempre me ha atraído, don Aurelio, el poder curar con las manos, por ejemplo. Ayudar a sanar a otras personas con mis manos. No sé cómo voy a encauzarme en eso. Cuando el alumno esté preparado, aparece el maestro correspondiente, dicen los orientales. Pero cuando el alumno esté preparado, el maestro aparece. Ok. Perfecto. Esta historia, ¿cómo se llama? De esta crisis que tuve laboral, y justamente de esta sociedad, para mí en el momento... Y mis señoras fueron críticos, fueron muy críticos. Pero puso en nuestro riel, y en esta ida, este cambio laboral, se han producido varias cosas. Porque la oportunidad laboral se produjo... Anduve buscando en todas partes de Chile. La oportunidad laboral se produjo justamente en Chiloé, donde es originario mi padre y mi abuelo. Y también las raíces de mi señora, de Gabriela. Sí. Es como... Y cuando yo ubiqué el lugar donde vivía mi abuelo, porque mi abuelo... Yo prácticamente no los conocí. Tengo... Mi abuela no lo recuerdo nada de ella. Mi abuelo, así como una imagen muy difusa, de una persona, de un pelito blanco... ¿Cómo le llama? Arturo. El papá de quién? Y mi abuelita Carmen. De mi padre. Y ahora fui... Carmen. Y ahora que estoy en el lugar, hemos ido con mi señora a buscar... Más o menos dónde vivían ellos. Y es... Pero es un llamado interno. No sé si me explico. Es como cuando el salmón sale al mar, ¿no es cierto? Y sabe por qué río va a entrar. Eso, ¿cómo saben? Eso es increíble. Increíble. Es espectacular. Es espectacular. Es lo mismo que está pasando. Es como... Si estuviéramos retornando a nuestras raíces. Porque mi abuelo vivía en la parte rural, en el campesino de ellos. Eran pobres, pero muy trabajadores. Y tuvieron que abandonar ese lugar cuando eran viejitos de irse a la ciudad. Y ellos sufrieron mucho por eso. Porque su mundo era el campo, sus animales, cultivar la tierra. Entonces, verse, creo yo... Y así me contaba mi padre. Como una planta cortada a la raíz. Puesta en un florero. No es lo mismo la planta en un florero que cuando estaba silvestre. Sí. Exactamente. Así que... Ese es un proceso que estamos observando. Observando y comentando con mi esposa, que es mi compañera de viaje en esta vida. Que me ha ayudado mucho. En la parte espiritual también. Listo. Así que me he agradecido a ella. Lo otro, don Aurelio, que en mi niñez, por ejemplo, yo no recuerdo nada. ¿Para qué la quieres recordar? Sí. Pero hasta los 12 años no le recuerdo nada. ¿Para qué la quieres recordar? La vida es el presente. El pasado ya se fue. El futuro no ha llegado. ¿Usted quiere gastar tiempo el presente remasticando el pasado que ya se fue? Entonces... En realidad no. Media hora que gaste remasticando ese pasado es media hora que lo voy a disfrutar el presente. Ok. Tiene absolutamente la razón. Y lo último. Me cuesta conectarme con mi hijo Pablo, don Aurelio. Pablo Ignacio se llama él. Está ahora hace licenciación. Siento que en algunos momentos... Él tiene 29 años, acaba de cumplir. Siento como... Hay momentos que anda muy bien él. Y es afectuoso, cercano, etc. Pero de pronto con mi esposa, independiente que ahora estemos lejos, pero de repente él es muy... No permite acercarse. En el tema afectivo, por ejemplo, se cierra mucho, ha estado trabajando justamente su parte espiritual y ha mejorado bastante. Pero dentro de toda esta experiencia, este sanador chino mencionó que él era un guerrero en su vida anterior. Y era un guerrero samurái. Y nosotros lo hemos escuchado hace años atrás con esta cenoglosia, ¿se llama esto? Sí. En la noche, hablando como un general, dando órdenes. Pero era impresionante, un idioma que nosotros... Ay, no tenías cómo grabar. No, no teníamos nada, porque además fue un par de minutos. Ya, pero el idioma... No sé, inentendible. Pero él lo pronunciaba con una claridad y exactitud que tú no puedes decir, oye, no, aquí está balbuceando cosas. No, lo decía así, tajantemente, y dando una orden. Entonces nosotros interpretamos... Bueno, mi señora, que también tiene... ¿Cómo se llama esto? La percepción sensorial, sí. La percepción sensorial espectacular. Él lo soñó. Ella se soñó que era como su consejero personal, era un general, y lo vio morir. Con una, no recuerdo si flank, una flecha o una lanza, que le enterraron a un costado, y me dijo, ¿tiene una cicatriz en ese lado? Sí, se llama cicatriz congénita. Mira, ¿y cómo se llama? Lo vio caer del caballo y lo vio morir. Pero era una persona muy testaruda. Entonces, mi señora en ese tiempo se soñó como era su consejero. Le decía, mira, no hagas esto. Pero él era un guerrero. Y muy temido. Entonces, esta relación va a ir mejorando, pero siempre presenta este como distanciamiento. Eso me produce también un poco de amargura, porque yo soy más... Me da de piel más afectivo. Entonces, él tiene su metro de distancia, digamos. Ahora está mejorando más, digamos. Así me ocurre con mi hijo, Felipe, el mayor. Es médico radiólogo. Y me ocurre así. De un momento a otro se aísla y no quiere saber nada de mí, ni de nadie, ni de la hermana, ni del hermano. Y él tiene tres hijos. Dos hijos, él tiene dos hijos. Y está muy bien casado con otra médica. Entonces, una noche yo hablando con él, de por qué así como tan seco conmigo, con su hermana, con... Y yo, papi, es que no ha podido entender. Yo soy autista. Yo tengo cierto nivel de autismo. Yo soy autista. Y entonces le dije a mi otro hijo, Alejandro, Felipe, me dice que es que él es autista, que entendamos que él es así. Y desde que me dijo eso, y ha cambiado ya. Es que ni lo WhatsApp me contestaba. No me atendía ni la llamada. No, ya. Ya me atiende la llamada, ya me pone conversación, todo. Eso va cambiando, no me preocupes. Sí, sí, en la medida que más va. Pero me duele mucho y eso me provoca amargura. Porque lo que sí, con su hermana se lleva, pero estupendo. Los dos son... Nacieron para estar juntos. Bueno. Mi hijo... ¿Cuántos hijos tiene en total? Dos. Bueno. ¿Algo más? No, me dijo... Mi hijo era muy apegado a mi padre. Pablo era muy apegado a mi padre, Pedro José. Listo. Porque nosotros trabajábamos mucho y mis padres nos ayudaron en los momentos difíciles, económicos, digamos. Y me ayudaron con los niños. Incluso vivíamos un tiempo en su casa. Entonces, cuando falleció mi padre, él le afectó mucho. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que con esto tengo harta tarea. Entonces voy a hacer un corte en la película para que empecemos. Hago una pausa. Ya. Suspendo aquí. Voy a buscar un cargador. Y va al barrio. La verdad es. Ya. Listo. Ok. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicomocional. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Niño o grande. Triste o enojado. Miedo o tu papá. Y al llegar a cinco. Quiero que me digas eso que elegiste. Para recordar o imaginar. Uno. Dos. Tres. Siéntelo. Recuérdalo. Si era de día o de noche. Cuatro. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo. ¿Con quién estabas? Mi padre. Estoy con mi padre. En una. En una casa de resposo. Lejos de casa. Estamos en una casa de reposo. Lejos de casa. Le di permiso al trabajo. Para. Para. Está muy enfermo. Veo su rostro. El lado. El metrado. Perdón. Las once. No tenerlo. Conmigo en casa. Está con Parkinson. Está mal. Mamá y nosotros pudimos hacernos cargo A nacerlo Llevamos al norte Él no quería Veo en su cama Dice que no me vaya Tengo que volver por el trabajo No puedo llevarlo Eso me da mucha pena Trato de no llorar De volverlo así Me siento impotente De llevarlo conmigo A mi casa No tengo los medios económicos Para sostenerlo Y aunque lo hice No pude Lo cuidaba en la noche con mi mamá Pero esa enfermedad es muy devastadora Una vez Casi me quedé dormido en el volante Porque iba a ayudar a mi mamá a cuidarlo Vivía lejos de la costa Y dormía Tres veces Tres horas en la noche Después iba a trabajar Y tú No pude Ayudar más Vamos a ver qué dice tu papá Porque él no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que él tenía El estuche Y ahora te podrás comunicar con tu papá Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Como te das cuenta A través de la mente Salúdalo Y pregúntale Cómo está Y lo que tu papá dice También repítelo Para que quede grabado Pregúntale Que si en algún momento Ha estado contigo Papá Vamos a ver Y eso que tu papá Te respondió Repítelo Para que quede en la grabación No me responde Te voy a mostrar cómo te responde Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas vocalmente Yo te diré cuándo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Alguna vez has estado en Valparaíso? Ahora sí te pregunto Y me respondes ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí Perfecto Así es como tu papá Te responde En tu mente Yo le voy a hacer una pregunta A tu papá Y me dices que responde Pedro José ¿Tu hijo Pedro Es inteligente O es tonto? ¿Es inteligente o es tonto? ¿Qué opinas de tu hijo? ¿Qué opinas de tu hijo? No te importa ¿Qué opinas de tu hijo? ¿Y si no te trabaja ¿Qué opinas de tu hijo? ¿Te insinuces Ahora Pedro vamos a otro momento en tu vida, 1, otro momento que te marcó, 2, 3, otro momento, 4, 5 ¿Era de día o de noche? De día. ¿Es de día y qué está sucediendo? Nació mi hija, en el hospital, estoy muy contento, pero me avisan que puedo verla una semana más, porque tenía Belirubina, en Alza Belirubina, y tuvieron que besarla en una incubadora para bajarle la Belirubina. Pero mi esposa está bien, mi hija también va a estar bien. Entonces sientes alegría por todos tus poros. Sí. Acabas de crear parte de la humanidad. Le pedí a Dios que me entregiera una hija. Y él la envió. Toda una rama de la humanidad. infinita, infinita, inmensa, y acabas tú de ser co-creador de esa rama de la humanidad. Entonces, ahora que estás sintiendo esa alegría, ve profundo a otro momento. Un momento. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Perdimos la playa con mis dos hijos. Con Pablo, con Gabriela. Hacíamos castillos. Jugábamos a la orilla del mar con su perro. con mi esposa disfrutando tranquilos queremos mucho estamos disfrutando tiempos juntos entonces siente esa felicidad por todos los poros que salga hasta por las orejas el papá más feliz de todos los contentos y ahora con esa felicidad que te llena ve profundo a otro momento uno dos, profundo tres más profundo cuatro cinco cuatro 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 Si era de día o de noche Es de día ¿Y qué está sucediendo? Estoy jugando con mis amigos del barrio ¿Estás contento? Estoy contento, jugamos todo el día en la tarde Partimos contentos Lo paso muy bien con ellos Sientes alegría, sientes energía Disfruta esa juventud Y ahora mientras disfrutas allí esos momentos tan bonitos con tus amigos Ve profundo a otro momento Uno Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco ¿Qué? Tres 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 Llega mi hermano con su familia mi tercer yo soy el menor en el tercer que viajó a Sudáfrica vive allí trae su familia como a 10 años contento he sido en mi casa con mi familia muy lejos ¿estás contento? de verlo que bueno de que haya venido a mi casa y ofrecer mi casa para él mientras compartes alegremente con tu hermano vamos a otro momento que te haya afectado que te haya marcado que te haya sentido mal con alguien o contigo uno dos tres cuatro cinco dos tres 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 dos ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y los socios del colegio que formamos traicionaron. No, no te traicionaron, te están enseñando algo y tú hoy vas a descubrir que te están enseñando. Jesús, dicen que él tenía premoniciones, que él podía visualizar el futuro. Y él escogió, señaló, doce socios, doce ayudantes. ¿Sabes si alguno de esos doce lo traicionó? Escogidos por él. ¿Quién lo traicionó? Perfecto, pero tranquilo que le quedan once. Y con once hasta un equipo de fútbol se puede armar. ¿Sabes si alguno de esos once lo traicionó? Pedro. Pedro, no lo conozco, ustedes me están confundiendo. Primera vez que lo veo, traicionó a su maestro. Pero tranquilo que le quedan diez. Y con diez usted lo sabe muy bien. Se puede formar una decena. ¿Sabes si alguno de esos diez lo traicionó? Todos diez. Muéstrame siquiera uno de esos diez que le haya ayudado a cargar la cruz en esos momentos de dolor. Distinto al sirineo, porque el sirineo no era el grupo de los diez. Ese era un extranjero que estaba ahí de metiche viendo la procesión con Jesús. ¿Sabes si alguno de los diez le ayudó a cargar la cruz? Ninguno. Ninguno. No vote corriente, no pierda tiempo pensando quién. Ninguno. A Aurelio entonces todos los doce le fallaron. Todos doce. Y fueron escogidos por él. ¿Y él veía el futuro? Sí. Observa. ¿Qué estabas aprendiendo con ese socio? La paciencia, la aceptación, la tolerancia, la humildad. En fin. Tú sabes de todas las materias que venimos a aprender aquí como espíritus, de qué estaba encargado él para enseñarte. Te voy a poner un ejemplo. No es real, es un ejemplo. Estaba Dios reunidos con todos sus arcángeles, querubines, serafines, allá en el cielo. Pero esto es una historia que no es real. Y estaba en reunión con todos ellos. Y Dios habló y dijo, necesito un voluntario. Necesitamos un voluntario que le enseñe a una persona allá abajo en la tierra lo que es la traición. Y lógico, esta persona lo tiene que traicionar. ¿Quién de ustedes se ofrece? Y empezó a mirar todos esos arcángeles, querubines, serafines, ángeles. Y todos le decían, no Dios, yo soy ángel, ¿cómo me vas a enviar a mí a esa misión? Yo no puedo. Miraba a los querubines y le decían lo mismo. Hasta que por fin allá atrás, uno de esos ángeles se puso de pie y le dijo, Dios, envíame a mí. Yo me encargo de eso. Y Dios lo envió. Ahora, dame el nombre del socio. Cecilia. ¿Cómo? Cecilia. Ah, una socia. Entonces, permítele a Cecilia que se exprese a través de tu mente. Quiero escuchar la versión de ella. Cecilia, te saludo. Y te hago una pregunta. ¿Tú fuiste socia de Pedro? ¿Qué sociedad tenías tú con él? Tenemos. Cecilia, habla más fuerte que estoy muy lejos y no escuche bien. Tenemos una sociedad. Ah, tienen todavía una sociedad. Sí. Pero, Cecilia, entiendo que hubo como un impase, como un contratiempo, un malentendido posiblemente con Pedro. Dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó? Y habla fuerte, Cecilia, para yo escuchar mejor. A veces, Cecilia, yo sí entiendo. El problema veo que radica en dinero. ¿Se perdió algún dinero? Sí. ¿Tú sabes quién lo tomó? Su suero. Su marido. Y ella. Ya. ¿Y con alguna promesa de devolverlo dentro de algún tiempo, el préstamo con los intereses? No. ¿Le dijeron a alguien que iban a tomar ese dinero? ¿Alguien o alguna cámara vio cuando ellos tomaron el dinero? Auditoría es contable. Pero los libros, los libros no tienen ojos. Si fuera una cámara de video que grabó, que filmó, sí. Pero un libro no tiene ojos como para decir, fue fulano, fue perencejo, fue sultana. No. Entonces no se sabe quién. El suegro. ¿Y el suegro también era socio? Quería ingresar a la sociedad, pero no la admitió. Y sin estar en la ciudad y en la sociedad, ¿cómo tuvo acceso a la caja registradora donde estaba el dinero? Era el administrador de la sociedad. Tenía poder para ser el que él quería. Ah, o sea que le habían dado el poder. Sí. O sea que ella podía hacer eso. Y su suegro podía firmar documentos que no pudieron demostrar dónde dejaron que estaban esos dineros. Y las auditorías demostraron que faltaban esos dineros. Dos auditorías distintas. ¿Y qué dice Cecilia? Lo negó, lo negó siempre. Pero las evidencias estaban ahí, irrefutables. A veces las evidencias engañan. Y te voy a poner tres ejemplos de evidencias que engañan. Voy con el primero. Imagina que es día de Halloween de disfraces. Yo trabajo en el hospital. Soy enfermero. Y resolví disfrazarme de sirena. Y salí por las calles disfrazadas de sirena. ¿Cómo te imaginas mi disfraz? Brillante con escamas. Brillante con escamas. Aletas. Aletas. Pues si mis amigos se enteran de lo que tú estás diciendo, ellos me quitan la amistad. Y si el director del hospital escucha tu versión, me despiden como enfermero que soy. Es cierto que yo salí disfrazado de sirena, pero no como tú dices. Yo salí por las calles gritando, ¡guau! ¡Guau! ¡Abran paso que soy una ambulancia! ¡Guau! Salí disfrazado de sirena de ambulancia. Y usted me puso brillante. Me puso escamas. Me puso cole pescada. Primera evidencia que resultó no ser tan evidente. Voy con la segunda. ¿Qué opinas tú de una mujer que ves entrar a un motel con un hombre casado? ¿Esa mujer está hablando bien o está hablando mal? Pues acaba de fallar por segunda vez la evidencia. Aurelio, ¿y por qué falló la evidencia? Es cierto que ella es casada y él también es casado. Son esposos. Y resolvieron tener un romance en un motel. Y se fueron para el motel. Y son casados, pero son marido y mujer. Te falló la evidencia. Voy con el tercer ejemplo. ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? No lo sé. No lo sabes. Ese animal grande que tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno, es el toro. ¿Te explico por qué es el toro? Sí. Porque el toro tiene dos cuernos y apenas ese animal arranca a correr, si uno está al frente, uno se quita. Se quita el torero. No me voy a quitar yo. Entonces sí, apenas ese animal arranca a correr se quita uno. Si uno no se quita, ese animal lo inviste. Tercer evidencia que te falló. Tres ejemplos te puse y todos tres fallaste. Y estaban evidentes. Mi abuelo decía, a veces las apariencias engañan. No podemos prejuzgar sin tener pruebas. Vamos a pedir una opinión de tu papá. Tu papá ya está en la luz. Ya pasó por aquí. ¿Qué mejor consejero que él? Salúdalo. Y pregúntale a tu papá que te aconseja en ese caso. No se escucha nada. Es que no vas a escuchar. Donde usted escucha a su papá, a mí me da un infarto. Me muero de miedo. Él no habla. Él no tiene cuerdas vocales. La comunicación es a través de tu mente. Telepáticamente. Espiritualmente. No lo vas a escuchar en tus oídos. Hay cosas que no vemos y están ahí. ¿Usted lleva respirando 56 años? ¿Alguna vez ha visto el aire? Nunca. Lleva 56 años respirando. ¿Has escuchado música muchas veces? ¿Alguna? ¿Has visto una canción? Nunca. Y sin embargo, la música está ahí. Entonces, no trates de ver a tu papá, que no lo vas a ver. Ni trates de escucharlo con los oídos, que no lo vas a escuchar. Él está en otra dimensión. ¿Pero por qué no quiere hablar conmigo? ¿Quién dijo que no? ¿Él te dijo que no? ¿O es otra evidencia que tienes? Pregúntale algo y la respuesta llega a tu mente. ¿Qué le preguntaste? Quiero saber. ¿Está bien? Ya. Sí. Le preguntaste que sí está bien. La respuesta llega a tu mente. Y repite la respuesta que puso en tu mente. ¿Pus o no? No lo escucha. Ah, no. Es que usted no lo va a escuchar. ¿Cuántas veces le tengo que decir que no lo va a escuchar? ¿Dónde usted lo escuche a mí me da infarto? ¿Un espíritu hablando? ¿De dónde saca la voz si no tiene cuerdas vocales? Entonces, no le insistamos. Porque tú le insistes que te hable y él no te puede hablar. Entonces, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Gracias. Mira, tú eres muy creyente en Dios, según te he escuchado decir. Tú has dicho gracias a Dios, Dios me lo concedió, Dios tal cosa. Todo cuanto sucede, lo sabe Dios. Todo cuanto sucede es permitido por Dios. Porque algo tenemos que aprender con eso. Sí. He aprendido esta crisis. Tratar de desapegarme del dinero. Tratar no. Tratar es lo mismo que no hacer. El tratado de la OTAN no has logrado la paz en el mundo porque son tratados. Tratar de tirarse a la piscina no es tirarse. Traté pero no me tiré. Tratar de ir a la tienda no quiere decir que ya fui. Yo traté pero no fui. Sí. No, no trates, hazlo. Mi abuelo decía, no trates 500 veces, hazlo una. Sí, estoy aprendiendo. Tare el miedo atrás, la inseguridad, recuperar mi fe. Con todo lo que he podido crear, lo que he ido haciendo. Poder ayudar a otras personas. Me gusta eso. Sí. Tú eres Pedro y viene a mi mente el episodio de la barca en el lago cuando había tempestad. Sí. Y Jesús le decía, tú puedes caminar sobre el agua. Si tienes fe. Tanto que Jesús lo regañó y le dijo, hombre de poca fe. Y tú eres Pedro. Soy Pedro. Tengo fe. Sí, va a ser. Sí, va a ser. Sí. Así es. Ahora vamos a otro momento en tu vida, al que te lleva tu espíritu. Uno. Tu espíritu te lleva. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu y puedes ir a vidas pasadas, a una vida anterior. Otra época, otro lugar, otro cuerpo. Veo mucha luz. Veo mucha luz. Pregunta quién es. Pregunta que si es tu maestro. Listo. Entonces ya me quedo en silencio. ¿Cómo voy a interrumpir yo tu comunicación con tu maestro? Ahí lo tienes. Hasta voy a retirar mi imagen de pantalla. Yo no le doy bien. Yo no le doy bien. No le doy bien. No iría. Solo me quedo en silencio. No me quedo en silencio. Eléctrica. Heldum mi cuerpo. Com mucha energía. Quiero a ver esa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando el maestro haya terminado, puedes tomar el control completo, consciente de tu cuerpo, cuando el haya terminado. Gracias. 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 Los alegres. 3, 4, preparado, 5, despierta. Gracias. 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 Pablo. 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 ¿Ven? Ahí viene. Ahí viene. Listo. Hola. Quisiera eh. Comentar algo chiquitito antes que lleguen las demás personas. Eso se llama plática de sobremesa. Sí, hace un mes y un poquito más, eh, don Aurelio atendió a mi esposo con un diagnóstico muy extraño de diabetes. De modo que ahora se hizo los exámenes y no tiene nada. Súper. Súper. Fantástico. Así que él dice que quiere, si algún, en algún momento chiquitito, eh, le pueden dar un ratito así, chiquitito, para agradecerle. Así que yo le dije que le iba a preguntar. Listo para dar el testimonio. Muy bien. Sí. Ya. Así que usted me dice, ¿a qué hora? Ahora salió a comprar porque anda feliz. Súper. Gracias por dar mi espacio. Qué maravilla. Sí. En realidad, increíble. Bueno. Gabriela, ya llegó tu esposo. Micrófono. Escucha a Gabriela. Ya. Ya. Para mientras estaba escribiendo en el chat, mientras viene que ya no se demora. ¿Cómo se llamaba el científico que estudiaba la comunicación? Y ahí quedé, eh, espiritual parece que era. Lo dijo don Aurelio. Jeremy, Jeremy, no me acuerdo cuál era el nombre. No, no fue yo el que lo dijo. Yo dije, lo de hoy dirán Saddle, travesuras de la mente. Y Erika te mandó lo del científico, lo puso en el chat. Ah, muchas gracias. Súper. Ya. Eh. No tienes algo. Aquí les dejo a mi esposo. Hola, gusto conocerlos. Saludos. Igualmente, don Aurelio. Quería agradecerle específicamente acá, maestro Aurelio, por el tratamiento que me hizo la otra vez. Y efectivamente, como le indicaba los exámenes de mi diabetes tipo 2, eh, diagnosticada por el medio científico y por buenos médicos y todo el tema, usted me, me logró hacer contacto con mi maestro espiritual. Y hoy día, eh, y hoy día, eh, los mismos médicos, eh, los exámenes que me están realizando, de 470, que era la hiperglicemia, eh, 220, eh, y después el tratamiento 109. Lo normal es hasta 99. Y eso fue fantástico porque, eh, me dio un punto de inflexión ahí de, eh, cómo volver a comenzar, conectarme con mi pasado, que habían, eh, temas amargos que no había solucionado. Así que, ahora las células están recibiendo a través del azúcar y procesando la dulzura de la vida. Pedro, ¿permites compartir la experiencia? Por supuesto. Bueno, entonces tenemos... Ah, pero la grabación dice... No, esta, este testimonio. Sí, pues ahí la grabación de la, de la terapia también, si es posible. La terapia, yo no la tengo, se me olvidó, ¿cómo se llama? Eh... No, yo la tengo, yo te la puedo enviar. Ya, te lo agradecería. Y puedes compartirla, pero despexalando, por favor, el... Listo. El rostro. No, me encantaría si puede servir a otras personas, pero es un testimonio que puede incentivar también, ¿no es cierto?, a otras personas para desarrollar esto. Bueno, me envías al WhatsApp tu correo electrónico para enviártela. Ya. Luego. Ok. Entonces vamos a despedir ya este testimonio. Hoy, 23 de octubre del año 2021. Estamos en este momento uno de los cursos de hipnosis introspectiva vía internet virtual. Y a Pedro, como él mismo lo acaba de mencionar, lo atendimos en una terapia también virtual desde Chile. ¿Hace cuánto, un mes, mes y medio? Un mes y medio, aproximadamente. Bueno, entonces nos alegramos por tu recuperación y te damos las gracias por permitir compartirlo. Gracias a ti, Aurelio, porque realmente fue un tratamiento muy bueno. Fue una recarga de batería, fue como llenar una pila también, recargable. Y lo he notado mucho en mi salud física, en mi salud mental. El cambio ha sido, pero, enorme. Estoy en este momento haciendo actividad física, mejorando mi alimentación, entendiendo situaciones del pasado que no había solucionado, ni había cerrado. que está relacionada específicamente con la ausencia en la muerte física del cuerpo de mi padre. Así que, agradecido por siempre, Aurelio. Como te dije esa vez, le hace honor a tu nombre. Muchas gracias. Yo no hice nada porque yo no sano nada. Yo ayudé a que tú sanaras. Bueno, te agradezco la ayuda infinitamente. Adiós. Muchas gracias, Aurelio. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Ahora sí continuamos cerrando el curso. ¡Suscríbete al canal.